¿Qué fue la reunión? La construcción de los tres jardines maternales creo que es tan importante tanto para la localidad de Villar como para los dos que se van a realizar en General Las Heras y bueno, creo que esta situación es un avance muy importante para General Las Heras, una gestión que viene realizando el Intendente y bueno, creo que desde aquí, desde el Consejo no había otra que apoyar esta cuestión y esperemos que a la brevedad ya pueda la empresa empezar a trabajar para tan avance importante. Que tanto padres y madres se les complica a veces por cuestiones laborales con los chicos y creo que esto es un avance más que importante. ¿Esto es a la brevedad, Manuel? ¿Se sabe algo? Sí, 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 ya esto está licitado, esta licitación se realizó, son tres maternales, los de Las Heras son de tres salas, el de Villar son de cuatro, ya está licitado, pero bueno, en esta licitación se hizo un primer llamado donde no hubo oferentes, se volvió a hacer otro llamado, se hizo una prórroga, se presentó una sola empresa que es la que está construyendo el ZUM de la escuela número uno y bueno, como la ley orgánica de las municipalidades establece que cuando hay un solo oferente, el Consejo debe autorizar al Intendente a poder contratar con esta empresa y bueno, si bien ingresó este proyecto la anterior sesión, creímos oportuno de poderlo tratar en comisión, el municipio nos acercó toda la documentación correspondiente a la licitación, a los datos de la empresa y demás y bueno, creímos que estaba todo en condiciones y no había por qué poner ningún tipo de traba a semejante avance para nuestra ciudad y esto que es tan importante, ¿no? que viene gestionando el doctor Caló. Otro de los despachos importantes fue el tema de las nuevas industrias que se radicalizan en generar Las Heras, bueno, el 90% tiene que tener mano de obra de nuestra ciudad. Claro, sí, ese también es un proyecto que envió el Ejecutivo en el cual todas las empresas que se vengan a radicar a nuestro distrito que solicitan la promoción industrial de eximisión de impuestos, sean nacionales, provinciales o municipales, bueno, que tengan que tener un 90% de mano de obra local, salvo en los casos que esa mano sea calificada y no se encuentre en generar Las Heras. Creo que eso es muy bueno porque ya que se le da un beneficio al industrial que viene a generar Las Heras, creemos que el herense tiene que tener la posibilidad de poder tener una fuente de trabajo, creo que la prioridad es más que importante. Contanos también el tema del test de alcoholemia para los choferes. Bueno, eso también es un tema que presentó nuestro bloque y creímos oportuno, a raíz de comentarios que nos han hecho varios padres, de chicos que se iban a Bariloche y demás, está la ley nacional que establece que todos los conductores profesionales deben tener cero la alcoholemia, entonces crear un registro en el municipio donde se inscriban 72 horas antes para que el municipio vaya y haga las actuaciones y en caso que esté todo en orden, continuar el camino y en caso que dé un positivo, dar aviso inmediatamente a las autoridades y que se complemente la ley nacional donde establece las penalidades para estas cuestiones. ¿Algo más para agregar, Manuel? No, bueno, y también hemos presentado nuevamente, hemos sido el único bloque que hemos presentado otro proyecto de ordenanza, hemos presentado un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo, el personal, ya sea cuando se toma de planta permanente o un cargo político y tengan, sean deudores alimentarios, porque sabemos la dificultad que tiene a veces la madre de poder cobrar una cuota alimentaria a los padres y bueno, creemos que quien no puede ser responsable de pasarle una cuota alimentaria a un hijo de tan importancia y vital para el desarrollo de su propio hijo no puede estar brindando un cargo público. Entonces, bueno, creemos que es algo importante y sobre todo para las mamás que tanto tienen que luchar a veces por una cuota alimentaria que a veces se le hace tan difícil y tan cuesta arriba poder cobrarla, ¿no?